Lente Regional, noticias y opinión. Y a este importante medio de comunicación, contarle a los florencianos y a los caqueteños que efectivamente el día de hoy se realizó la segunda mesa de empleabilidad del municipio. En esta mesa de empleabilidad pues contamos con la presencia de los miembros. A esta mesa pertenece el SENA, CONFACA, el Ministerio de Trabajo y tuvimos la presencia virtual de dos importantes personalidades del Ministerio del Trabajo en Bogotá. Queríamos contarles que desde la Secretaría de Emprendimiento y Turismo de la Alcaldía de Florencia, liderada por el doctor Luis Antonio Ruiz Iseri, tenemos el compromiso de aumentar los índices de empleabilidad. Es uno de los compromisos importantes que tenemos nosotros, por eso es relevante este espacio. Queremos contarles que estamos trabajando en un plan de acción que nos permitirá a nosotros mejorar los indicadores a nivel nacional de empleabilidad del municipio de Florencia. Pero que también este sea el espacio Jefferson para hacer el llamado a los empresarios, a las instituciones públicas y privadas para que utilicen de manera diligente las plataformas de empleo en el municipio de Florencia. Alexis, ¿cuáles son esas estrategias o esa lluvia de ideas para aumentar los índices de empleabilidad en la ciudad? Mire, nosotros tenemos empleo en Florencia, era uno de los resultados que nos mostraba, por ejemplo, el SENA, nos contaba sobre los avances importantes que hay. Pero necesitamos el compromiso real de las instituciones, de las empresas, de los empresarios, para que puedan utilizar estas plataformas que mejoren los indicadores. Es decir, la invitación es a los empresarios y a las instituciones para que nos apoyen. Finalmente, entonces, ¿cuáles son las tareas o los compromisos que quedan de esta reunión? Mire, queda una conclusión importante y es que la Secretaría de Emprendimiento y Turismo va a liderar toda una campaña de promoción y difusión de las necesidades puntuales de la mesa. Y estamos haciendo la propuesta de manera respetuosa para que esta mesa pueda construir de manera diligente el primer borrador de la política pública del vendedor ambulante. Existe ese compromiso desde la Administración Municipal y lo estamos liderando desde la Secretaría de Emprendimiento, Jefferson. Bueno, pues muchas gracias a Alexis Tapasco, quien es el Secretario de Emprendimiento y Turismo. Pues en Lente Regional vamos a estar muy pendientes del avance de esta reunión, de los compromisos que adquirieron las entidades y las instituciones, tanto públicas como privadas, para mejorar el tema de la empleabilidad en la capital del departamento de Caquetá. La información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional. Noticias y opinión. Atmosfera, arquitectura interiorista y sostenible. Somos un estudio de arquitectura donde la asesoría y acompañamiento para construir tu proyecto arquitectónico ideal estará siempre basada en espacios de confort, con emoción y estrategia de bioclimática, generando armonía entre el ser humano y su entorno. Estos son algunos de nuestros servicios. Diseño arquitectónico, visualización arquitectónica, diseño de interiorismo, de mobiliario multifuncional, diseño de carpintería, de escenografía, construcción y veeduría de obra, diseño de proyectos para licitar, fotografía decorativa y paisajística, trámites de licencias, entre otros. Contáctanos o visítanos en nuestras oficinas.